que a través de nuestro presidente de la república el senador Enrique Peña Nieto y a través de la secretaria de salud social la maestra Rosario Jorge Fernanda usted con nosotros, el secretario nuestro amigo Javier Guerrero la él es ya de Guerrero Javier, también con nosotros nuestro amigo Pepe Armeta, un delegado que atinadamente la CEDESOL puso en esa función tan importante en estos momentos tan difíciles que hay en el Estado Pepe, nuestro amigo Pepe Armeta, delegado de la CEDESOL como siempre, de cariño que le decimos ha logrado a través de esa gestión incansable y ante el gobierno federal bajar recursos muy importantes para los municipios para los empresarios Giovanni bienvenido representante de nuestro gobernador del Estado el doctor Rogelio Playa un saludo de nuestro pueblo de la CEDESOL para el gobierno de la CEDESOL pues bien comentarles este apoyo de empleo que es probable inmediato no regolice claramente inmediato gestionado de una manera muy pronta por amigos de nuestro municipio ante la CEDESOL es una de las muestras claras de la preocupación que tiene nuestro presidente de la República por atender las necesidades más apremiantes de la CEDESOL las personas que desafortunadamente son de bajo red además comentarles que a través de la CEDESOL es que tenemos la inversión más importante en nuestro municipio en este año de la CEDESOL he inspeccionado en el asunto de vivienda digna en el tratamiento de vivienda para este año de la CEDESOL aproximadamente 10 millones de pesos que ya se están aplicando precisamente en muros en pechos en pisos el próximo año igual el programa se ha abierto ya han estado haciendo los CEDES para este día comentarles también que a través del empleo temporal va a realizar un recurso muy importante para los cafés y agricultores además que también llegará un programa de empleo temporal para pavimentación empleo temporal porque así podemos nosotros enviar a las personas en las comunidades en las colonias para que tengan un ingreso en su familia entonces yo en este caso Javier de parte de nuestro pueblo orgullosamente capitalero un agradecimiento muy especial a nuestro presidente de la república por todo por todo el apoyo que nos ha habido durante este año 2014 y que esperamos que el 2015 también sea bien de recursos para que nuestro municipio realmente pueda salir adelante y poco a poco podamos ir superando ese atraso que nos dejaron las tormentas del año pasado bienvenidos a todos muchas gracias y enhorabuena gracias aquí en Atoyac hace dos meses vine acompañar a nuestro amigo el presidente a desarrollar uno de los programas de la Secretaría de Desarrollo Social que es el de la atención a los adultos mayores hicimos una entrega y el señor secretario le informa que haciendo un análisis comparativo nos dimos cuenta que el programa de 65 más estaba recibiendo prácticamente la mitad de lo que el municipio recibe para aplicarlo precisamente a disminuir la situación de pobreza de la población que es el recurso del ramo 33 que ustedes conocen y que el alcalde me decía que bueno eso finalmente se derramaba aquí en el municipio lo digo porque además de lo que hoy estamos traiendo el señor secretario a lo largo de este año la CEDESOL ha estado apoyando a este municipio además del programa de estancias infantiles el programa de 65 más que tenemos cerca de 4.000 adultos mayores en el municipio nuestro programa de desarrollo de zonas prioritarias en el que estamos cerrando las condiciones de algunas de las rutiendas que carecen de los servicios básicos de condiciones mínimas dotándoles de piso de muro y en algunos casos de techo el programa que desde el año pasado se viene desarrollando y lo hemos hecho y de manera coordinada tenemos los servicios el día de hoy nos encontramos entregando una parte proporcional de lo que será el programa de empleo temporal inmediato hoy se les entrega el 50% de lo que será el apoyo hoy reciben 1.260 pesos de los 2.600 2.520 que habrán de recibir y que antes de que termine este año antes de que termine este año estaremos de vuelta en apoyar entregándoles la parte el complemento de este 50% en la mayoría de los casos señor secretario este apoyo habrá de ser usado para mejorar las condiciones que tienen sus viviendas lo habrá escuchado usted de uno de los beneficiarios que tiene muy claro que habrían de adquirir ellos insumos necesarios para mejorar las condiciones que tienen sus viviendas quiero agradecer de antemano al presidente de la república a nuestro municipio a nuestro estado por habernos otorgado este gran apoyo que sirve mucho para nuestros campesinos que somos el ejemplo a seguir sentimos comprometido contra el estado porque nosotros como campesinos no andamos delicando en las calles como se ha visto en estos tiempos señor delegado José Almenta señor presidente municipal Edilberto Tavares para mi es un orgullo y una distinción poder traer la representación del gobernador Rogelio Ortega para transmitir un mensaje en primer lugar de agradecimiento a la secretaría de desarrollo social al presidente de la república Enrique Peña Nieto por la suma de los esfuerzos que su gabinete está haciendo sin duda este esfuerzo de la secretaría de desarrollo social traerá al municipio de Alto Yacht de Álvarez en primer término reactivación económica el hecho de que este programa de empleo temporal esté en marcha indica va a ser un indicador desde luego de desarrollo económico y sin duda también reconocer el esfuerzo del municipio en tratar de mejorar las condiciones de las ciudadanas yo quisiera en primer lugar señor presidente principal agradecerle la generosidad que ha tenido para con nosotros este trabajo que llevamos a cabo por instrucción del señor presidente de la república derivado de los fenómenos de Ingrid y Manuel y toda esta etapa de colaboración que hemos establecido con el municipio y con el gobierno del estado agradecerle a Giovanni y mandarle un saludo muy afectuoso al señor gobernador Rogelio Ortega con quien hemos estado trabajando de la mano y también reconocer el esfuerzo del consejo ciudadano de reactivación del desarrollo sustentable está mi amigo Arturo García aquí presente todo todo a Carlos pero yo quiero decirles primero que les traigo un saludo muy afectuoso del señor presidente de la república el licenciado Enrique Peña Nieto tenemos instrucciones muy precisas de él es la instrucción que nos ha dado la secretaria de desarrollo social la maestra Rosario Robles y es la instrucción que tenemos del presidente de la república Enrique Peña Nieto estamos impactando la posibilidad de que las comunidades recuperen sus capacidades y sus actividades productivas y hay acuerdos de trabajo Cedesol y Diconza están negociando no solamente con los cafetaderos de Atoyá sino también lo estamos haciendo con los cafetaderos de la montaña la unión de la selva de Chiapas para que Diconza adquiera café eso lune a los productores de café de aquí de la costa grande y de la montaña y las negociaciones van por buen camino y las vamos a impulsar porque ese es el compromiso que hizo la secretaria de desarrollo social Rosario Robles pensamos que la única manera como decía mi compañero que intervino hace un momento la única manera para que las comunidades vivan en armonía y trabajen de manera solidaria es impulsando la actividad productiva y dándole precio y valor agregado a los productos que aquí se generan en la costa grande y en el estado de Guerrero a esos adultos mayores que no están en el programa de 65 y más hay que llevarlos a que se inscriban nos comprometemos de parte del presidente de la república de incorporar a esos adultos mayores para que puedan ser apoyados por el programa de 65 y más de la mano con el presidente municipal y de la mano con el gobernador del estado yo les mando les dejo un saludo del presidente de la república está con ustedes el presidente de la república lo ha dicho de manera insistente Guerrero no está solo y vamos a trabajar de la mano en esta región les dejo un saludo de la maestra Rosario Robles de Ranga y vamos a seguir trabajando en lo que ustedes ya nos plantearon y en los compromisos que ya firmamos con ustedes muchas gracias gracias por ver el video y vamos a seguir y vamos a seguir